Oh, ¿qué pasó? Bienvenido, bueno, esto no sé por qué voy a dar una presentación, pero bueno Esto realmente es para que veáis un poco de qué va el temita de los fails Aunque, bueno, tiene muchos bugs el juego, ¿cómo no? Pero bueno, mira, ves que tiene un taladro chungamente El chino este, los Santos Houston, ¿no? Sí, metido entre la mando O sea, ¡what! Y bueno, no está malo porque no sé si se lleva así esa herramienta, un tubo en la mano Pero bueno, no sé, cada uno ya ¿What? ¿Qué? ¿Por la cara? Bueno chicos, tengo el vídeo hasta aquí y hasta luego